No, no, yo no fui eh, jajaja No, se me electrocuta todo el traje boludo Si, si No, no, otra vez, eh A ver donde me la pongo primero eh No Era por el medio ahí, jajaja Te digo una cosa Lucas, jugué un montón de juegos, este juego es muy bueno boludo Si, si, es una masa En serio boludo, es muy bueno boludo Todavía sigo sin poder creerlo boludo, o sea tan bueno boludo Si, aparte muy pio la onda del cooperativo que le dieron Si eso es genial boludo No, no, ah, no, no No, 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 no No, 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 no Vámonen Uy de casualidad pasé ahí si si pasé pero mal, de pedo boludo, ahi vino otro mira, toma noooo me recontra, me re baneo bueno ah que boludo, que boludo, no no, le erra la tecla boludo, mal dale hijo de puta ahi va ahi esta toma boludo, te quedabas mirando el teclado y no apretabas boludo si y este lo pasas por arriba o por donde? lo termine pasando por arriba ahi va ah pero, caí con, no, nooo ese es el ojo amigo, le vas a pelear vos, yo me voy boludo jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja que hijo de puta ¡No nos venderás! ¿Hay que matar a esa cosa? ¡No hay munición suficiente en el mundo! Pues habrá que improvisar. Mira, hay efigios flotando a nuestro alrededor. Podemos usar esta placa de carga cinética y lanzarlas como armas. ¡Suscríbete al canal! Hay que clavárselo en el ojo, la porquería esa. ¡Claro! ¡Verdad que la...! ¿Dónde está el ojo, boludo? Lo cerró ahora. ¡Verdad! 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 espero para que no se ponga a costado de watch no de mierda se fije boludo aparece en cada canto vamos a el le pegaste de vuelta boludo si me quedé sin botiquines no te la puedo creer boludo no tengo mas botiquines boludo no 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 Toma, bien papá, no mirá que es ese bicho boludo, como querés matarlo Uy se agarro la maquina, y se la comió el hijo de mil putas boludo, como te digo que terminamos allá dentro eh, seguro, no, no, me tire un robot, guardia boludo, toma ¿qué hace tengo que hacer boludo? si la puedo traer dice dice que hay que acercar algo, yo la tengo pero no la traigo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ah la tenemos que agarrar la lube uuuu lo hicimos bosta boludo, si No, no llego boludo No ¿Qué pasó boludo? Me caí Igual quedamos de ahí Y que no pasa nada boludo Ahí está Espera y ahora hay alguna movida Porque se desprende el piso boludo Si ¿Y dónde fue para la Espera Ya a ver ¿No? ¿La verdad que traer algo o no boludo? Guarda guarda Es que acá no podemos ¿Y acá hay que quedarse arriba del coso? Si, hay que quedarse arriba de la máquina Bueno Va del círculo ese Isaac Debemos llegar a la isla Donde está la máquina El COVID está aquí No hay forma de llegar Espera Por eso de la placa de carga científica Intentaré arrastrarla ¡Peprisa! ¡Vengan a recuperar esa rosa! ¡No! ¿Dónde está la máquina? ¿Dónde fue a parar? No No Hay que ir enfrente para mí No, pero en donde pisás Ahí se rompe Pero espera A ver ¿Qué pasa? Si nos quedamos acá A ver Ah, no Cagamos entonces Debe haber que mover Debe haber que mover algo boludo Alguna piedra Alguna magia F Isaac Debemos llegar a la isla Donde está la máquina F No hay forma de entrar Si por eso me la placa de carga científica Intentaré arrastrarla ¡Peprisa! Tendré que se recupera esa cosa Ahí está Ahora debe haber que mover algo para arriba Por ahí boludo A ver Para acá Es para mí A ver Vení para acá Sí, pero no No llegamos boludo Ah, mirá Me agarré Me agarré Vamos Toma Vamos Que grande Que grande Lucas Que me llevo Boludo Ya está Usamos el códice Sí Entonces se acabó Moriremos aquí Sí, hay que morir Papá Toma No No La mierda Vuelve Lucas Vuelve No Y me voy con vos Toma 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 Vos que me ves A mí O a vos No A vos te estoy viendo Ahora Ah, ok nooo la foto de la golfa hija de puta que nos metió en este quilombo llorás la reconcha de tu tía por tu culpa mirá el quilombo que me metí aunque tenga buenas gomas te vamos a perdonar se lo manducó el bicho a Isaac si vale pero Isaac no estáis verdad la señal de origen tampoco está Isaac lo lograste lo conseguiste claro Isaac Isaac y Craver loco no hizo nada claro boludo desde el principio del juego remándola boludo que desagradeciera de mierda si si ah está bien entonces el porcentaje era por las misiones que nos faltaban si muy bueno juegazo la verdad juegazo pero mal boludo es muy bueno boludo si si está bueno aparte me gustó la onda que le dieron al cooperativo como como tenés esos puzzles para resolver de a dos o sea está bien hecho es muy bueno boludo es muy bueno boludo jugar aparte de a dos es me encantó la verdad cada día soy más fanático del despey boludo una masa boludo que grande objetivo de los clubes de la luna mirá que grande papá no que bueno boludo que bueno papá muy bueno ahora habrá que buscar otro cooperativo hasta la salida del Assassin's Creed Unity te dejo con la tarea vos decime donde compro y yo compro boludo ahí está